China afirma que nunca buscará la hegemonía o la expansión en el mundo. Esta y otras informaciones de los principales titulares de Latinoamérica y el mundo en el siguiente resumen de noticias. Argentina inicia producción de Sputnik V. La producción del primer lote de la vacuna rusa Sputnik V en Argentina ha iniciado. El anuncio fue emitido por el Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica Laboratorios Richmond. El primer lote de la vacuna rusa que será producida en territorio argentino será enviado al Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya para el control de calidad y se espera que luego sea exportado a otros países de Sudamérica y América Central. Declaran culpable a expolicía que asesinó a George Floyd. Un jurado estadounidense declaró culpable de asesinato en segundo grado a la expolicía de Minneapolis, Derek Chauvin, por el homicidio del afroamericano George Floyd, quien falleció en un hospital en mayo de 2020, luego que Chauvin colocara su rodilla sobre el cuello de Floyd por más de ocho minutos, pese a que éste le expresara que no podía respirar. La muerte de Floyd provocó una ola de violentas protestas en varias ciudades estadounidenses, así como la activación del movimiento Black Lives Matter y una gran consternación mundial. Nosotros, el jurado en el asunto titulado anteriormente, tenemos un asesinato en segundo grado no intencional, mientras un delito mayor, y declaramos culpable al acusado. Este veredicto se acordó este 20 de abril de 2021. China no está interesado en una guerra. En un mensaje contundente, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó que su país nunca buscará la hegemonía o la expansión en el mundo, y en lo absoluto no está interesado en involucrarse en una carrera armamentista con otras potencias mundiales. A través de un discurso telemático en apertura del foro de Boao para Asia, el mandatario del país asiático aseguró que Pekín continuará abogando por la paz en el mundo y defendiendo el orden internacional. Cuando los países nos llevamos bien, hay que anteponer la igualdad, el respeto y la confianza mutua. Es impopular mangonear e interferir en asuntos internos de los demás. Para continuar informado de lo que acontece en Latinoamérica y el mundo, te invitamos a seguir las redes sociales de JP+. ¡Gracias!